¿Por qué esta canción llega a los trenes, a los colegios, a los centros comerciales, a la China, con esa señal de que llegó el fin, de que todo terminó? Hace prácticamente 30 años en China escuchando esta melodía como una señal de que se acabó el trabajo, se acabó la jornada y es hora de ir a casa y justamente hace una semana él estaba en China también tocando, tocaron esta canción y se dio cuenta como la gente se siente con ella, reconoce la canción perfectamente, pero además parece ser una melodía que va muy bien con la cultura china.